¡Hey! ¡Qué pachuca, amigos! Hoy estamos aquí en otro video para el canal y hoy nos acompaña alguien especial ¡Por favor, denle un aplauso a mi hermano Bio! ¡Cachitada! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Tengo dulce las manos! Ah, bueno, como sea Hoy, amigos, les traigo un video especial pero antes de empezar les quiero decir que en los comentarios quiero que me dejen unas preguntas las que quieran porque voy a hacer preguntas y respuestas así que déjenme las que quieran y, bueno déjenle también preguntas a mis hermanos uno de ellos es Bio y el otro es Galax que se les pegue bien, Bio Galax Bio Galax, así que bueno como les iba diciendo hoy estamos aquí grabando un video y hoy les voy a enseñar a dibujar este, un raptor un raptor pero este no otro normal uno normalito sin cosas robóticas nada normalito pero para esto voy a empezar ya a dibujar en hojas blancas bueno, como esta ya no está tan blanca porque ¿quién sabe quién la habrá manchado de sandía? eh, lo siento ahorita vengo chicos ustedes siguenle cosas voy a lavarme las manos de este, no sé como sea vamos a empezar mi dedo vamos a empezar a dibujar aquí cosas y me acompaña su amiga o amigo yo que sé el señor Pollo ¿verdad señor Pollo? no habla mucho así que y también mis posters que lo están viendo de mi anime y atrás del señor Pollo está uno de Transformers no me acuerdo como se llama allá mi cuadrito ese mis peluches y y eso y bueno hoy estamos aquí y vamos a comenzar los materiales que no se rían Demi y me estuchera de fútbol yo regrese así nenes eh eh que difícil grabar con una mano y con la otra hacer un montón de cosas si saben que nosotros no podemos hacer videos de juegos aquí está ¿verdad chamas? tal vez muy pronto les traigamos gameplays pero en este por ejemplo en la tableta de mi hermano cuando le compré unos audífonos que son especiales para pues para que se escuche la voz así que bien ahora lo que necesitaremos es lápiz yo voy a usar mi lápizito HB super kawaii también o un lápiz normal como sea em plumas si es si quieren darle efectos me lleva porque es hasta aquí plumas em azul aunque el azul no creo que la usemos rosa tampoco entre roja y negra así que así sacapuntas porque si se le cae la goma digo la punta y una gomita no sé si algunos de mis suscriptores como el señor Orlando reconozca a Pancho Villa pues esta es la esposa de Pancho Villa ¿qué dices? aquí está tenemos a con todo de Saks ok así que bueno bueno lo que vamos a empezar a hacer a ver quita Paco bueno tú niño es la silueta de la cabezota me lleva porque lo puse al revés de la cabeza que sería más o menos no sé como una montaña así como un coco y así ya las enseñé burro así que bueno 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 vamos a empezar lo pueden hacer horizontal o vertical yo lo voy a hacer vertical bueno espero que sea esto vertical así que bueno vamos a empezar haciendo aquí esto tiene que quedar más o menos así como si fuera un una S deforme o yo que sé cómo decirle cookies y después de aquí bajamos y aquí hacemos como si fueran así como unos labitos de perro y aquí lo pueden cállate le pueden hacer una sonrisa súper kawaii o no sé como le quieran hacer el tipo de boca y ustedes ya han visto la película de jugar Silk World después aquí hacemos así tiene que quedar más o menos así como si estuvieran haciendo no sé un 6 pero deforme de esta parte como si tuviera un hijo más o menos de aquí eso lo sacó mi hermana y de aquí vamos a hacer así una u como una u no sé y de aquí vamos a sacar oye creo que me quedó muy muy pato y así chicos así ya vieron oye quitas mis pósters tú chamaco feo ya nos quedó la silueta de la cabeza ven pero si ustedes quieren pueden mejorarlo pero háganlo como les dicen sí bueno aquí lo que vamos a hacer es como si estuviera cosido bueno como si lo hubieran hecho ya me entendéis aquí primero vemos los puntitos y después cruzado así x x x x ustedes lo pueden hacer de otra forma señor creeper deja de estorbar si si recordarán al señor creeper que salió en la de creep la jirafa ninja aquí está el señor creeper me preguntaban qué le pasó al señor creeper pues nada pues aquí está con la cabeza cocida porque mis perritos la muerden y y bueno está bien y bueno ahora lo que proseguiremos es hacer el ojito el ojito kawai bueno ni tan kawai porque da miedo lo que haremos es como un óvalo tipo óvalo así ya que nos quedó así haremos como si estuviera enojado así no importa si esta parte queda así medio medio rara pues con la gomita tenemos a la esposa de pancho villa qué esposa de pancho villa o no sé si tuvo esposa pancho villa pero bueno así ya vieron uy que kawai no es cierto la naricita es fácil solamente dos como paréntesis así se le llaman acá en méxico paréntesis peco deja de borrar bueno vio chamaco feo ya que nos quedó así lo que proseguimos es hacer los dientes que ya en otros vídeos los he enseñado primero haremos así este así como decirlo como de estas cositas no sé como se le llaman que van así pues ya lo haremos y abajo les enseñaré cómo va en lo que hacemos los dientes que ya también les enseñé cómo va así pero como esta está de enfrente uno lo haremos metido hacia adentro así ajá ya vieron uno va así y otro así y el de en que esté en medio de estos pues como sea ya y ahorita les proseguimos a hacer lo demás regresamos condenado creeper peco después de que ya tenemos esto ajá lo que haremos ay perdón lo que haremos abajo en la parte de abajito condenados pelos será hacer también de esta parte de este lado hacer este así también esas cosas no me acuerdo cómo se llame y también haremos lo mismo que hicimos anteriormente unirlos unirlos hasta que nos quede así como si estuviera rabioso y ahora para que quede así medio normal de esta parte haremos saliendo del primer diente que hicimos haremos como otro diente así fíjense no se ve no se ve pero bueno así quedará ya que lo tenemos así les tiene que quedar que un huequito no importa como quede tiene que quedar ese hueco y ahora lo que proseguiremos es hacer el cuerpo que el cuerpo amigos es muy fácil de hacer como les enseñé con smiley dog o la sonrisa del perro lo que haremos será hacer primero la silueta que es aparece un perro se vaya vio escuchen a mi hermano galas esperen esperadme que me equivoco no mientras entretenganse con señor creeper y ahí quien sabe que está haciendo con señor pollo ya está ya está ahora los cuerpos de los raptores eran más o menos hacia abajo así que lo que haremos será hacer una curvita aquí y hacer el así el cuerpito el cuerpo y como con smile haremos aquí esto ahí ese niño viene y sale que te pasa así ya quedo ya quedo chido y ahora lo que haremos es hacer una de las piernas que las piernas se hacen así igual que con smile así 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 pero esta vez aquí lo vamos a hacer así recto así como si estuviera así y de esta parte igual que voy inflacando así y lleva así que esta parte que que esta parte que así estrechita después después de que ya hicimos esto lo que haremos es hacer una pierna grandecita y aquí lo abriendo para que salga bueno la como que me quedo la pata muy flaca y vamos a ir aquí abriendo para que que hagamos la pata y aquí haremos como si fuera no sé el talón o ya quedó la garra y ahora para hacer esa garra que tiene así medio medio no sé medio rara haremos esto lo siguiente que aquí como que una barriguita así y una garrita ya tenemos la guillotina que tenía chulísimo peco y de la otra no es nada más que hacer lo mismo como les enseñé con smile y así y ya está no hay más ciencia no hay ciencia aquí no usamos ciencia aquí la ciencia en la escuela así que ahora los bracitos medio raritos los raptor no los tenían tan cortos ok la colita la colita la pueden hacer la pueden hacer larga corta como quieran yo le estoy haciendo una referencia a un raptor que que bueno yo vi en una película que separaba así de cuatro patas pero cuando corría de dos no tiene los brazos tan largos así que no me acuerdo como se llamaba ese raptor pero pero los bracitos así así curvadito curvadito creo que nada más tenían dos dedos los raptor yo que sé así y así oh que chulo quedó medio raro pero ya está ahora sí menos raro ya estoy medio borracha así que bueno ya quedó el ojito como en el otro raptor lo vamos a hacer así y así y yo le voy a hacer como tenían pocas plumas no muchas no le voy a hacer plumas pero pero si quieren ustedes lo pueden hacer yo le voy a hacer como en el otro así fue yito luego luego díganme si quieren aprender a hacer el efecto este bueno hacer el fuego así bueno después de que ya nos quedó nuestro raptor vamos a borrar todas estas márgenes todos estos márgenes como este terracero y que fuera niki minaj no me estoy burlando de ello así ya no se ve tanto así que bueno vamos a de aquí de aquí de aquí siempre tiene que haber algo parece que ya quedo ya quedo vean vean así que bueno esto ha sido todo quien me dijo le mando un saludo a quien me dijo que hablara más fuerte en mis videos porque ya sé que yo también hablo un poco fuerte no sé así que espero que les haya perdón espero que les haya gustado el video ya saben déjenme sus preguntas yo las responderé en otro video y nada más que decirlos denle like comenten compartan el video bueno no lo compartan la cosa y suscríbanse a esta super familia y bueno quítate también mi hermano estará subiendo videos más o menos en su celular se llama Galax the Monkey y bueno nada nada más que decirlos y hasta la próxima semana el clipe ya se murió chung 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 chung